Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar. ¡Líder, líder! ¡Tu orquesta para todo el Perú! Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin del día lleguen que te vuelva a ver, no te dejaré partir pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú sabes a dónde voy. Solo tú, solo tú. ¿Cómo te oí? ¡No te oí! Gracias por ver el video.